El mandatario consideró que será posible llegar a recibir un turista por habitante como lo han hecho otros países. Que no es una idea loca, otros países ya lo han alcanzado. Por ejemplo, España acaba de recibir más de 60 millones de turistas y España tiene menos de 60 millones de habitantes. Puerto Rico hace mucho tiempo que pasó de tener más de un turista por habitante. Jamaica va en la misma dirección. Nosotros queremos que la República Dominicana pueda conseguirlo. Habló tras encabezar la apertura del Seminario Internacional de Gestión de Destinos Turísticos del Patrimonio Cultural, donde recibió la carta abierta que lo acredita como líder mundial del turismo otorgada por la OMT. Tras agradecer el reconocimiento, hizo un recuento de las obras hechas por el gobierno para potencializar el sector turístico y las que estarían pendientes de ejecutar. Ahora nos falta trabajar en la región sur del país, en la que se tienen planes de desarrollar el área de Corbanito en Baní, y por eso estamos haciendo la circunvalación sur de Baní, para pasar lo más cercano posible a ese polo turístico que se va a desarrollar. Ya hay inversionistas que se están preparando y en los próximos meses se anunciarán también las inversiones que se van a hacer en el Corbanito. En cuanto a la región este, el mandatario aseguró que solo quedaría pendiente la carretera que comunica turísticamente a Higüey con el Ceibo y a Tomayor. Durante la actividad, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo hizo cinco recomendaciones al país para fortalecer el sector. Las culturas, sino también para los servicios turísticos que van a llegar acá, dentro de este lugar. Hay personas que van a vivir ahí y estas personas necesitan ser cuidadas. Y debemos tener una mente bien abierta y abierta a nuestra visión y la perspectiva. Debemos aumentar la colaboración entre el turismo y los sectores privados y los operatorios privados, las autoridades locales y todas las personas encargadas de los lugares de herencia cultural. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.